Va cruzando, va cruzando gente, va cruzando gente ahi wey Estos wey se bajaron ahi en la casa Cracket? Tan tiró, tan tiró ese Uy no Uy tío, no tengo, no tengo No tengo balas ya wey Pero es la sombra hasta la derecha Uy se... Wey eran dos Estaba peleando esto wey